Nuestro planeta está lleno de misterios y de extrañas criaturas que aún no han sido descubiertas. Extrañas presencias que no desearíamos encontrarnos nunca han sido captadas en diferentes lugares del mundo. Misteriosas siluetas como extrañas criaturas son algunos de los videos que veremos hoy. En este nuevo top presentaremos 5 momentos de terror cuando se encuentran extrañas criaturas. Número 5. Monstruo captado en un lago. Este suceso aconteció en China, donde unos habitantes de un pueblo grabaron lo que parecía ser una misteriosa bestia en un lago. Según decían, la criatura medía más de 3 metros de largo y se mantuvo por varios minutos casi sobre la superficie. Veamos la grabación. Número 4. Extraño ser en una granja. El siguiente video fue captado por una cámara de seguridad en el campo, y es que aseguran que las cámaras grabaron un ser alienígena en una especie de corral para las gallinas. En las imágenes, lo único que vemos es una entidad que se alza y comienza a elevarse por encima de la granja. Número 3. Misterioso ser de luz. En esta ocasión, tenemos otro video grabado por un cámara de seguridad, donde vemos una misteriosa presencia que se desprende de lo que supuestamente sería un poste de luz, desciende y se va flotando sobre el espacio vacío en la zona. ¿Es un fantasma lo que captó? ¿Usted qué cree? Es un fantasma lo que consumen forgiven. Resume la�리ada. bedeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta extraña criatura que al parecer se encontraba sobrevolando en un área donde habitarían unos ciervos. La mujer al momento de grabar pudo recoger solo estas imágenes donde vemos a una criatura sentada cerca de unos árboles. ¿Qué cree que podría haber sido esto? Veamos el video. Ya, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 1.- Extraña criatura aparece en casa abandonada. Este es un aterrador momento que vivieron unas personas que estaban investigando sobre una zona abandonada, y concretamente cuando se estaban acercando a una casa, desde la pared donde había un agujero, aparece y grita un extraño ser que hace escapar aterrados a los testigos. Al parecer, no es la primera vez que se encuentran con esta criatura, y dicen que podría haber dos más. Veamos el video, que es algo realmente aterrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!